El aumento de precios y la inestabilidad en la oferta de alquileres impulsa a los propietarios a buscar herramientas de protección como el seguro de impago de alquiler. Esta solución podría impulsar el arrendamiento cuya demanda crece constantemente ya que ofrece a los dueños de las viviendas garantías frente a imprevistos tales como el impago de la renta o el asesoramiento legal ante un desahucio. Teniendo en cuenta este contexto, las compañías esperan registrar un aumento superior al 40% en la contratación de este producto a partir de este mes de septiembre. En 2021, el último cuatrimestre del año supuso un fuerte incremento de la producción de pólizas que se mantuvo constante en los meses de febrero y marzo de 2022 como fechas claves en la movilidad de viviendas e inquilinos. Por otro lado, se pone de relieve cuál de las categorías de su producto de impago de alquiler genera mayor interés en los clientes. Según la entidad, en 2022 el producto más vendido corresponde a la cobertura a 12 meses, siéndolo elegido por el 78% frente al 74% de clientes registrados en el año 2021. Estos resultados evidencian que el seguro de impago de alquiler es una solución cada vez más buscada por los propietarios de inmuebles. Se trata de una herramienta que sirve de tranquilidad añadida para los arrendatarios y que amplía el acceso a una vivienda de alquiler a la población más joven.